Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en camino a una de las comunidades más importantes de Oaxaca llamada Ocoslán de Morelos y justo vamos a ir a visitar una de las iglesias más coloridas pero poco conocidas que se llama Santana Segaché. Les vamos a estar compartiendo datos curiosos, enseñándoles la arquitectura y este lugar queda a 50 minutos de la capital de Oaxaca, entonces pues acompañemos. Y bueno, para llegar a este lugar hay dos caminos, nosotros elegimos la localidad de Sanchila, nos gusta muchísimo más porque no hay tanto tráfico y los paisajes que encuentras están muy bonitos. Ya estamos llegando a la localidad de Sanchila y les recomendamos muchísimo que vengan a desayunar o comer acá al mercado y también se encuentra La Capilla que es un restaurante que es muy famoso pero un poco caro. Lair Betsaano. Está montando otra mayor y el norte para tener tan tan tal la que no hay típica, es un rude para matar, se retirar, que se resuelve a la quinto y va a tener unですね. Y hay muchas cosas que esfuerzan la gente tiene que perseguir esa lación que ya está hemos conseguido el화를 bastante, pero este es un encourageossor 2 Mangi. Bueno, aquí es la entrada hacia Satchila, al lado izquierdo, pero nosotros nos vamos a seguir derecho y vamos a ir como a Cimatla. Este lugar también es muy famoso en Día de Muertos, pero aquí encontrarán diversos cultivos de flor de cresta de gallo o zempasuchil. Entonces también les recomendamos mucho esta ruta por si quieren visitar estos campos. El más famoso de ellos es Cultivos el Viejo y hemos tenido la oportunidad de venir en años anteriores. Está un poco más alejado el campo, pero durante este camino vamos a ir viendo también diversos lugares que pueden visitar y la entrada hacia la iglesia por este lado es por la parte trasera. Como les comentamos al inicio del video, es un poco más tranquilo y podrán también hacer diversas paradas por si quieren visitar Cimatlán, que es una localidad también muy grande. Así que acompáñenos. Gracias. 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 De esta manera algunas de las cosas que encontramos acá se volvieron artesanías de Ocotlán. 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 No olviden suscribirse, darle like y compartir. Ahora iremos a comer un restaurante muy famoso de la zona, no se pierdan el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!